... Soy Ignacio Martínez de Pizón, estoy en el Instituto Cervantes de Roma, donde he venido con Ángeles Caso para presentar el premio Giuseppe Acerbi. Las novelas premiadas por el premio Giuseppe Acerbi, que son una de Ángeles Caso contra el viento, y otra mía, que se llama Dientes de Leche, en italiano y el fascista, y para compartir con los organizadores y con la gente de Cervantes la felicidad de haber recibido este premio. La historia de una emigrante de Cabo Verde que llega a Portugal, luego a España, y tiene que luchar por salir adelante en condiciones muy duras y enfrentarse también a una situación dificilísima de violencia de género y de abusos por parte de su pareja y que demuestra ser una gran luchadora como suelen ser las mujeres emigrantes. Hola, soy Ricardo Mendes Salmón y estoy muy feliz de haber podido visitar el Cervantes de Roma en Piazza Navona, entre otras cosas, porque era el único centro de Italia que me faltaba por conocer, después de los de Palermo, Nápoles y Milán. Y hombre, si todos los caminos conducen a Roma, no está mal haber pasado por aquí. ¡Gracias!